¿Qué es lo que ofrece la academia, o sea, en este caso las universidades públicas, todavía están relativamente desfasadas con lo que requiere el mercado, el sector minero peruano. Entonces hay que cerrar esas brechas y mucho de lo que se ha hablado acá es, hay parte que podría comprometerse a las empresas, a sectores privados, como hemos hablado acá, Setemín, Jerez, Texú y otras instituciones, para ayudar a cerrar esa brecha que hay de conocimiento. Ahora, con respecto a las universidades públicas, sabemos que hay una brecha donde el gobierno va a tener que intervenir y va a tener que de repente formular políticas públicas para poder mejorar y asignar de repente mayor presupuesto. Pero lo que yo te digo es que el tema educativo para nosotros es vital para dar ese salto de calidad. Nosotros tenemos en cartel de proyectos una cantidad inmensa, pero para eso se requieren profesionales y técnicos competentes. Ya la tecnología está acá, la inteligencia artificial, internet de las cosas, machine learning, todo está acá y eso lo vemos en el sector minero formal. La cantidad de datos que manejamos es tremenda. Entonces, sí, el profesional requiere tener esas competencias. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos la principal mina digital, que es la mina Keyabeco. Eso está liderando acá en Latinoamérica. Y por lo tanto, ¿qué hizo Keyabeco? Keyabeco capacitó al personal de las comunidades, le dio esa fortaleza, esa capacidad, para que ellos puedan manejar este sistema integrado que siempre lo comenta Keyabeco. Bueno, entonces, eso es lo que van a tener que hacer las empresas. Las empresas van a tener que intervenir para poder cerrar esas brechas que de repente la academia no lo está ofreciendo. Es el sector privado, a través de las empresas, que van a tener que intervenir y capacitar a sus trabajadores. Bien, nosotros lo que tenemos, tenemos una cartera de proyectos de más de 55 mil millones de dólares, que necesitamos ponerlo en valor. Y para eso hay varios temas, ¿no? Ahí tenemos la aceptación social, tenemos también el tema de la permisología, tenemos también el tema de la minería ilegal. Pero hablando sobre el tema de la aceptación social, creo que ahí hay una gran oportunidad, y muchas empresas ya lo han hecho, ¿no? Muchas de las empresas lo han hecho, donde podamos capacitar a trabajadores o gente de las comunidades, capacitarlos para poder brindarle todos esos conocimientos y que ellos sean parte también de la empresa. Yo creo que eso es vital y va a ser importante para que muchos proyectos se pongan en valor y con eso podamos generar oportunidades para todos. Y no solamente para el sector minero, sino todo el ecosistema. Yo pienso que el sector minero es el principal motor de la economía y eso va a hacer que jale al resto de actividades, como la agroindustria, forestal, el turismo, la metalmecánica, finanzas, banca. Va a jalar al resto de industrias. Es el portaavión de todo el desarrollo del Perú. ¡Gracias!